De Nuketown ¿Ves como no me adelantas, tío? ¿Yo? ¿Porque voy rápido? ¿Yo qué sé? Yo no voy rápido, me joder Yo voy más rápido que tú A ver una ermita Vamos al subterráneo ¿Qué vemos? Si hemos caído aquí arriba, vamos aquí arriba ¿O quieres ir subterráneo a donde quieras? Venga Vale, veo gente, voy a matarlos Madre mía, tú no hay gente que acá en Nuketown Hay Torquaya ya, cabrón Madre mía la conexión, tú Hay gente por arriba, ¿eh? ¿Cómo? Es que escucho todo, tío En tu audio escucho cuando pulsas el botón, cuando respiras Todo Pero cómo puede ser eso si lo tengo bajo, tío Tu audio ¿Qué coño es, eh? Ya está, pero que no le dé más vueltas Que no pasa nada No pasa nada, no Soy insoportable, a ver A ver, espérate Ahora no te pongas a hacerlo Luego, luego No te rayes, no te rayes Vamos a terminar la partida Ya está, apagó el disco No pasa nada Tiene una vez Hola Por pozo Llevo cuatro No, tú no te rayes Ahí termina lo del blindaje A ver si a mí me cuenta otra vez Yo la misión ya la tengo ¿La quieres? Completar tú lo del blindaje Vale, ahí lo llevas Aquí donde estoy yo Ahí Mira más enemigos Yo es que he matado un par de ellos Y no he looteado, en verdad, eh A ver, este de aquí Tengo que coger la mochila Para poder cogerlo O tirar algo, ¿verdad? Que puedo tirar Esta mierda Ah, es que esto Yo lo he visto un montón de veces Y no loco Creo que tiene que haber algo No, no hay más No hay más Bien, ven ¿Eso sí o tú? Sí, sí Fui a espurarme Y le di a la gana Escucho a alguien por aquí, eh están abajo este agachado aquí si se escuchan las pizadas agachado agachado va a salir por el tubo este seguramente si posiblemente me han disparado no vale te he hecho un vistazo al tubo ese no tumbado no estoy escuchando disparos por poder ser pero por ahí van a salir si no salen por ahí tienen el lateral de allí luego por aquí por el lateral de la casa del final del mapa principal tenemos coche tampoco y estamos al lado escucha tu micro tío no mal sino que super sensible tío a ver tío no ahora no ahora no te pongas si van a subir ahora coño a ver grupo que va a hacer puto grupo de los cojones a ver ahora que pero tienes por ejemplo cerca la play aguanta 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 tómbate pero cabrón escóndete en cero como que ya no te han visto no bueno pero se tienen que ir aguanta espérate espérate uno solo vale tiene que coger aquí el este si tenemos curas no te preocupes tengo cuatro nomás que tengo más que suficientes va franco voy a ser buenísimo para pegarte de los francazos ya está por ahí ya está venga recojo looteamos vamos a ver si lleva la mierda eso no pasa nada esto nos pega un poco hostia la franco ya está no quiero más esto curate vámonos oye oh dale si estamos aquí fuera ya párate aquí si quieres vamos andando oh sigue 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 párate por aquí ya nos da tiempo para ir andando que no me fío de donde hay gente sabes curate hay zombies no los dispares que te estoy viendo en las intenciones mira aquí hay un par de cajas tú un bazooka o si quieres que sigue así tú no te preocupes he cogido una protección rotísima está hecha polvo tú yo digo la protección que he soltado aquí estos también están hechas mierda están todas hechas mierda tú ja oros vámonos ahorita pues seguro yo no tengo muchos accesorios ni nada la verdad que tiene que hacer coger tengo que matar a 3 o coger 3 no coger 3 y acabar la partida y ya está coger 3 que estén rotos ¿no? exactamente o no bueno subo el tejado ¿para qué? si hay que moverse ya da igual subir al tejado aquí arriba vamos a por ellos vamos A ver un tío A ver un tío ¿Dónde? Un tiro Por aquí en 151 La casita pequeña que hay aquí Heitor, no vayas para allá Quédate en el círculo Escucho pasos Claro que escuchas pasos Pues esos tíos Yo lo veo Cuidado Aitor que te ruseo A la derecha Vale Vamos Aquí hay un tío muerto Si quieres coger Mira a ver si lleva lo de ¿Dónde está la caja? Arriba Mira aquí tienes otra tú ¿Dónde info? 105 Vale, vale Muerto Abatido Muerto Vale, lootea Que estos tres tienen que tener eso Para que te lo completes Sí, uno lo tiene Sí, sí, seis segundos Sí, sí, seis segundos Vamos Un ratito de balas tú ¿Dónde está este? Madre, está lleno Vamos Quedan siete Vamos Cinco Nada más Son cinco aitor ¿Vale? Vale Mucho verde Mucho verde hay No tengo curas No pasa nada Esas casas Si quieres cura Vente y te doy Te he dejado como diez Vendas Si no me equivoco Sí, diez Qué raro Que no haya gente En las casas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hay info? ¿Dónde? ¿Y dónde es aquí? Ah A la izquierda Una piedra ¿Un coche? ¿Un coche? Ah no, coño Es la valla Mira, Lut ¿Dónde está? Vente Vente, ahí teo rápido Vente, vente, vente Ten cuidado con las esquinas ¿Eh? No me fío nada ¿Y cómo se subía? No, por detrás no Dentro Están tumbas aquí Están tumbas aquí No me extrañaría nada ¿Estás abriendo puertas? No Pues también en mi casa creo ¿En cuál? Acá estoy yo ¿Dónde está el mismo Que está aún? ¿Puedo ver nadie aquí? ¿Puedo salir de ahí? Si según me voy En el paciente está ahí No lo voy a coger Yo creo ¿Qué de coño? ¿Qué disparo? No lo voy a coger hay una una bolsa hay una arriba del todo subió en una se está yendo vale, estamos bien colocados por ahora aquí Aitor porque yo creo que tiene que venir alguien por detrás no sé que me da que está el típico este de que está metido en la casa que no se mueve están en el edificio grande, hay bastantes ¿se ponen entre ellos? sí, sí, mejor mejor para nosotros, en verdad a ver, voy a ver si tengo algo mira, otra caja ahí nos cierre por aquí sería un puntazo vale, perfecto aquí estamos bien, ¿eh? caja, vámonos tengo esta casa una de estas dos casas, tío no sé que me da que hay alguien juneando aquí abajo tiene que haber alguien ya verás por aquí ¿no? no te tires, no te tires, eh te estoy viendo ¿en qué parte de la obra? tres pisos antes de acabar la primera que se ve vacía la de 15 vale, aquí estamos bien colocados no te preocupes la movida que es de la obra cuando salte puede avanzar bastante recorrido ¿sabes? ya vienen ya vienen mira vale, cógela la obra está dentro, ¿eh? ya lo vi, está saltando lo he visto, lo he visto ¿de espado? hay otro ya le he dado, ya le he dado no dispares, no dispares aguanta las balas uh, que me pillo la zona, tú tú, se cierra y abajo oh oh, a través de la malla, tú hay uno ahí abajo cuidado ¿dónde es aquí? ¿dónde? en 345 bueno, el césped está ahí ok es que no sé dónde está en qué parte de las granadas ten cuidado por el lado izquierdo que te estás quedando muy parado te he dicho que no te quedes parado me están disparando ya, te lo estoy diciendo 7, 6 no, 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 no Vale, no te asumes tanto Te van a pegar una opción, tú Hijo de puta Vale Uno, dos, fuera No Me reventó He ganado He ganado Hemos ganado Porque se han muerto todos, tú Se han muerto todos, tú Nadie ha salido y se han quedado todos muriendo O nada Una victoria ¡Hala!